¿Cómo estáis mis carismáticos? ¿Qué tal todos? Bueno, lo primero de todo, si estás entrando por primera vez y te apetece, suscríbete, dale un like y activa la campanita, ¿vale? Y luego lo segundo es que vamos a reaccionar al tráiler de Elite 3. Yo he llegado a mi casa hace nada, ¿vale? He venido del curro. Y acaba de subirse, bueno, hace un par de horas que se ha subido el tráiler nuevo. Recordemos que se estrena la serie ya, estamos a día 2, se estrena en 10, 12 días. Creo que el 13 o el 14 sale la nueva temporada de Elite, ¿vale? La tercera temporada ya. No sé si la última, porque esto se alarga en el chicle que no veas. Ahora hablaremos un poco de ello, ¿vale? Pero bueno, vamos a reaccionar a ver qué tal. Eh, joder, estoy espesito hoy, ¿vale? Vale, aquí tenemos el tráiler. Antes de arrancar el vídeo sí que quiero decir una cosa, que a mí Elite me gustó. Me gustó la 1, me flipó la 2. O sea, la 2 le pega 20.000 patas a la 1. También te digo que la 2 va con ventaja porque no tiene que presentar a los personajes, su historia, su entrama y tal. La 2 va directo al grano y está bien elaborada. La primera también está muy bien, el giro y tal. La empecé a ver porque tengo un colega allí currando, ¿vale? Uno de los protas es, lo conozco bastante, de mi etapa madrileña y tal. Y nos hicimos bastante amiguetes y tal. Y muy buenas noches y muchas risas en Aaron Piper. En Lomander. Y bueno, vamos a ver la tercera temporada. Yo para mí la segunda acabo bestial. Me parece increíble el giro que pegan al final los Samuel y tal para como destapar y todo al malo. Y al final yo creo que los últimos dos minutos sobran. Sobran totalmente porque yo creo que tenían que haberla cerrada allí. Mira que yo no soy de cerrar series, ¿eh? Yo soy de alargarlas, que hagan 20 temporadas. Sí me mola que hagan 20 temporadas. Pero es que la segunda está tan bien elaborada. Me gustó tanto que digo, ¡ah! Pero bueno, vamos a ver el trailer de la tercera temporada que lo vimos está bastante bien, ¿eh? Bueno, vamos allá. No vamos a enrollarnos más. A ver cómo se escucha. Calidad siempre 1080, que es este canal. Y a ver. Sé que nunca podré reparar todo el daño que he hecho. Pero algún día... ¿Podrás perdonarme? ¿Podrás perdonarme? Jamás. Soy la única que esté a tu lado. Voy a tener lo que se merece. ¡Karla! No quiero perderte. Te quiero. Solo quiero dejar todo esto atrás. Tengo la solución a eso. Contigo todo es fácil. Eso es donde nos deja. La vida se pasa volando. A mí no me vacila ni Dios, Nadia. A disfrutar, ¿eh? Quiero un fuera de esta casa. ¿Y qué quieres? ¿Que me vaya yo? Hemos sufrido todo y bastante aquí. Se han destrozado demasiadas vidas. No tenemos otra opción. Sí que la tenemos. Acabar con esta pesadilla de una puta vez. A pesar de todo, todos somos una familia. Yo siempre voy a proteger a los míos. Bien, ¿no? Ahora hablaremos. Yo vi quién lo mató. ¿Quién? ¿A quién viste? Y yo voy a proteger a los míos. Y yo voy a proteger a los míos. Vale. Bueno. A ver. Es que parece que estoy viendo la primera temporada de la segunda. Un remix aquí estirando el chicle al máximo. A ver. Bueno, aquí el Notas. Aquí. Todos aquí. A ver, a qué planazo. No sé qué. No sé cuánto. No. Hostia, el polo está otra vez a vuelta a la discoteca donde nos juntamos todos y tal, ¿no? Tenemos casi 40 años pero vamos a discotecas y vamos a la ESO y tal. Luego las fiestas estas que siempre creen que están en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno. Esto me parece muy gracioso, ¿no? O sea, acaban de matar a la mejor amiga, a una chica que es de tus mejores amigas. Además, en la segunda temporada, el ex de la rubia, que la rubia es más mala que el veneno, está casi que lo pillan porque ha sido el asesino y todo el mundo lo sabe. Pero ellos le dan igual. Ellos se tienen que montar las fiestas. Si no hay fiestas, como que... A mí me da igual. Sentimiento cero. Y aquí el polo, pues ya ves tú. Aquí el Aaron Piper. Y aquí te quiero, no te quiero perder, tal. Ahora aparece este por aquí. Este es nuevo. El chico este negro. Este es nuevo. No sé que habrá tiene un rollo con esta. No sé. ¿Sabes qué pasa? Que aquí, si no hay tríos, no es élite. Eso también te lo digo. Luego el notas este, que parece que se pone a trabajar con la madre de la Choni, ¿no? Este es el actor secundario Bob. Luego esto me parece muy gracioso. Aquí ves, es que la Choni siempre está enamorada del Samuel. Aquí ya se le lanza y tal. Yo creo que acabarán juntos, como siempre. Este le gusta a la rubia, pero el amor de verdad nacerá entre ellos dos y acabarán juntos. La Esther Exposito es una pedazo de actriz, ¿eh? Aparte de guapa, porque es muy guapa. Yo creo que es la mejor actriz del elenco de calle. O sea, me parece una actriz increíble. Aquí el padre poniendo orden. ¿Qué pasa? Que vaya a estar aquí. Voy a estar yo costeando la quito y vosotros aquí follando como locos, ¿no? Cada día. Sois hermanastros, cabrones. Aquí, ¿qué más tenemos? Aquí, hombre, tenemos un plano. Un plano de Aaron Peeper siempre con los ojos tristes. Ay, que estoy triste. Que nuestra relación no funciona, ¿no? Y luego el morreo de turno. Seguramente hay el morreo aquí. Bueno, ya se ha visto. Esto sí que ya, esto ya, esto ya. O sea, aquí aparece ya el colega este, el primo hermano de Mohamed. Que aparece aquí. La otra, recordemos que hace dos minutos estaba sin turbante. Sin el burka ahí, jajaja, bailando con el pelo rizado, con los labios pintados. Y ahora ya está vestida así para que éste le pida matrimonio, ¿no? Y la otra, hostia, no sé qué hacer, tal, no sé qué, ¿no? Vemos aquí que le pide matrimonio, ¿no? Tienes que casarte conmigo, no sé qué. La madre también le dirá, tienes que casarte con él, tal, no sé qué. Pero es que mi amor es Guzmán, tal, lo de siempre. Bueno. Aquí, hombre, cómo no va a haber un trío. Que, ojo, este es el polo. Aquí no sé si es polo. Esta es la nueva que le tapa. Y esta, no, o es Lu, es la Lu, ¿no? No lo sé. Pero bueno, que este es el dato secundario Bob. Que siempre hay tríos. Aquí veis llorando siempre. Este siempre, pobrecillo, el penas este, el dramas. Y aquí, pues bueno, tenemos la escena esta donde al final parece que muere polo. Parece, porque aquí ya sabes que todo no es lo que parece. Y aparece otra vez la... La tipa esta. La detective de la primera temporada que los va entrevistando uno a uno. Esta mujer tiene que estar harta ya del instituto, ¿no? O sea, tú imagínate siendo policía tú en Madrid y que te llamen y te digan, mira que ha habido otro asesinato en el colegio de las encinas, ¿no? Tiene que decir esta mujer. Pero allí, ¿qué pasa? Que hacen tríos, se drogan y se matan entre ellos, ¿o cómo funciona esto? Coño, que es un cole de pijos, ¿no? Y aquí volvemos como a la misma temática de la primera temporada de decir quién ha sido el asesino, ¿no? Y enfocan a todos, ¿ves? Un plan así en general de todos, asustados. ¿Quién será el que ha matado a Polo? Todo el mundo apuntará a Guzmán porque mató a su hija. Pero es que lo mismo seguramente ha sido el gilipollas este, el Samuel, porque está enamorado de la rubia y la rubia le habrá dicho, si me quieres de verdad, mata a Polo. Y este es un normal porque este tiene una cara... Este chaval, o sea, hablando de las interpretaciones, ¿eh? Yo no sé ni cómo se llama este pavo en vida real. Pero este tiene una cara de estar siempre estreñido. O sea, fatal como actor. O sea, fatal, mi opinión, ¿eh? Fatal como actor. Igual que este el expósito, me parece increíble. El otro que criticaba en el Guzmán que decían, es que ese es hijo de Anne y Gartiburo, no sé qué rollo, del cuéntame y tal. También está de puta madre el Guzmán. Me parece un actorazo el chaval. Este no sé tampoco cómo se llama. Pero es que este, este siempre está así. Está... Es como un gato estreñido. Siempre está como a la defensiva. No sé. Bueno, y esto. Y seguro que este matará al Polo y otra vez la misma mierda. Y has tirado otra temporada más. Pues bueno, chicos. Esta es la segunda temporada. No hay más que decir, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo de reacción. Descargarme en comentarios si tenéis ganas que empiece. Que os quiero. Que sois los mejores. Y nos vemos en el próximo vídeo. Suscribiros, ¿eh? T-t-t-t-t-t-t-t-t.